En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte de comer? ¿No le dirán más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos plantea dos cuestiones distintas, las dos muy importantes. La primera la cuestión de la fe. El Señor pone este ejemplo de la fe que es capaz de mover montañas o de mover árboles frondosos de sitio. Bueno, no creo que al Señor le interese usar nuestra fe para andar moviendo montañas ni árboles, está refiriéndose a otra cosa, a algo que resulta a veces más difícil de mover que una montaña a nuestros pecados. Todos nosotros tenemos un carácter. El carácter es como las huellas dactilares, nacemos con ello. Y es algo que tiene cosas positivas y cosas negativas y es realmente muy cansado. El que es nervioso, el que es tranquilo, el que es perezoso, el que es trabajador, nacemos con una manera de ser y además lo vemos desde niños. Y dos hermanos son totalmente distintos siendo hijos de los mismos padres. Y esto, la lucha contra el carácter, se convierte en la lucha de la vida y es bastante pesado. Además de eso hay defectos que se van adquiriendo. También hay virtudes. Pero hay defectos que se adquieren en la infancia y sobre todo en la adolescencia. ¿Quién, por ejemplo, se envicia con el tabaco? Por poner un ejemplo. ¿Y cuánto cuesta? Muchas veces nos parece que esto, el control del carácter o esos defectos, esto es algo imposible. Porque lo has intentado y no hay manera. ¿Cuántas veces, yo creo que todos nosotros, cuando nos vamos a confesar, cuántas veces tenemos que confesarnos de lo mismo? De tal manera que si te confesaras con el mismo sacerdote, podrías decirle, padre, lo de la otra vez exactamente igual. Y esto es muy pesado. Es algo que te desanima. Te echa para atrás. Dice, pero ¿para qué sirve tanto esfuerzo si no hay avance ninguno? Y así te encuentras con personas, a veces con muchas personas, un gran porcentaje, que llegan a una conclusión. Yo soy así. Yo soy así y el que quiera que me acepte así. Son personas que se rinden. Quizá lo intentaron alguna vez, o otras veces da la impresión de que no lo han intentado nunca. En todo caso, se han rendido. Hoy, esto ha pasado siempre, pero hoy es peor porque tenemos un barniz de falsa psicología que te lleva a defender tus defectos. Tienes que tener autoestima, te dicen. Y la autoestima significa que tienes que estar contento como eres y que los demás no tienen que quejarse. Y que si gritas, los demás tienen que estar contentos de que tú grites. Soy así el que me quiera que me acepte y el que no que se vaya. Esto está en la raíz de muchos fracasos matrimoniales y de muchos otros problemas personales, de convivencia y a veces también de trabajo. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús nos enseña a luchar, a luchar. En las empresas generalmente te piden resultados, la cuenta de beneficios. Jesús no te pide resultados, Jesús te pide esfuerzos. El resultado lo pone él, su gracia. A ti te pide esfuerzo. La santidad no es la ausencia de pecados. Eso es la perfección a la que tenemos que aspirar. La santidad que nosotros tenemos, la que debemos buscar, es levantarnos cada vez que caemos. Con humildad, con paciencia, con perseverancia. Quizá llevas una temporada buena y hay un retroceso. Repito, en lo que sea, en el carácter, en ese vicio, en lo que sea. Durante una temporada has estado más o menos manteniéndote a raya y de repente estás más nervioso y una circunstancia, vuelves para atrás. Pues otra vez, otra vez. Repito, lo que le podemos ofrecer al Señor es esta humildad de volver a empezar, sabiendo que Él no nos va a regañar cuando le decimos Señor, perdóname. En cambio, sufre muchísimo más cuando le decimos o decimos a los demás, yo soy así, no pienso cambiar y si quieres estar conmigo tendrás que aguantarte con lo que soy. Yo soy así, a veces para bien y otras veces no tan para bien. Yo soy así y de verdad, con la ayuda de Dios, yo quiero cambiar. El segundo tema que afronta el Evangelio de hoy es también muy interesante. Pone el Señor un ejemplo, un ejemplo sacado de la vida de aquella época. Era una vida fundamentalmente del campo agrícola. Pone el ejemplo de un Señor que tiene criados en su casa, una gran finca de campo, tiene empleados y dice esta gente, cuando llega el Señor de la casa, ha estado cuidando el ganado, ha estado arando la tierra, quizá podando los árboles, lo que sea. Cuando llega el Señor de la casa, ha hecho lo que tenía que hacer esa gente, esos empleados y no le dice al Señor, oye tú, ahora tienes tú que ponerte a servirme a mí. Dice, yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer y tengo que servirle la cena al Señor. Traduzcamos esto a nuestras circunstancias. Vivimos en un tiempo en el que personas como ustedes son excepcionales. Lo digo en el buen sentido, pues la palabra excepcional puede significar que eres raro. No, son excepcionalmente buenos. Ustedes lo saben además. ¿Cuántos de su familia no vienen a misa? Muchos. ¿Y ustedes que están aquí? ¿Cuántos que ustedes conocen están engañando a su esposa, a su marido? ¿Cuántos toman u otras cosas? Y ustedes no. O por lo menos luchan. Esta excepcionalidad, también tiene un peligro y un riesgo. Que te consideres superior. Que pienses que los demás tienen que estar muy agradecidos a ti y Dios, desde luego, tiene que estar muy contento contigo y tiene que estar todos los días dándote las gracias. Dios a ti. Les pongo un ejemplo. Un señor que no le pega a su esposa, pero el vecino la pega y él lo oye. Oye sus gritos y luego la ve con el moretón en el ojo. ¿Tendría que decirle a este señor a su esposa? Mira cariño, hoy tienes que estar muy contenta conmigo, no te he pegado. Tienes que darme las gracias. Mira la vecina, mira las marcas que tiene. Tienes que darme las gracias, no te he pegado. ¿Tendría derecho a decir esto? Evidentemente no. Si el vecino es un mal hombre y ha pegado a su esposa, es un mal hombre, es un problema del vecino, que es un mal hombre. Pero si tú no has pegado a tu mujer, no has hecho nada extraordinario. Has hecho simplemente lo que tenías que hacer. No tiene por qué estar tu mujer diciéndote, ay, muchas gracias, fíjate, ya llevas una semana que no me pegas, qué contenta que estoy y qué llena de agradecimiento. Pues no, no la has pegado y es lo que tenías que hacer. No tiene que darte las gracias por eso. Lo mismo nosotros. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que esperar que Dios nos dé las gracias o que nos dé las gracias la gente que vive con nosotros. Todos somos profesionales. Ustedes tienen un trabajo, yo tengo el mío y yo tengo, en mi vida he tenido muchísima suerte, por eso soy consciente de que tengo que darle muchas gracias a Dios y que tendré que darle cuentas de muchos dones. Y entre las cosas que he tenido buenas, muchísimas. Por ejemplo, ha sido que he trabajado 14 años en un periódico, como un periodista normal. Siendo sacerdote, pero yo me encargaba de la creación de religión. Mis compañeros hacían deportes o política o economía. Yo tenía mi horario y mi sueldo. Mis dificultades, lo mismo que mis compañeros. Cuando terminaba el mes, por lo menos en España te pagaban por banco siempre, cuando terminaba el mes yo no iba a decirle al director o al dueño del periódico, al que conocía y me llevaba bien con él, no iba a decirle ¡Ay, gracias! ¡Me has pagado! ¡Gracias! No. Ni él venía a mí a decirme ¡Ay, gracias! ¡Has trabajado! ¡Gracias! No. He trabajado y me han pagado. Ya está. Ni yo le daba las gracias ni él a mí tampoco. He hecho lo que tenía que hacer y él también. Por eso, cuando nosotros damos limosna, cuando nosotros venimos a misa, cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros simplemente cumplimos con nuestras obligaciones, si eres niño, adolescente, si eres casado, casada, profesional. No tenemos que esperar que la esposa o el marido o los papás o los hijos le digan ¡Ay, gracias! ¡No me has pegado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me has dado de comer! Pero no he hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Y sobre todo no podemos decirle a Dios ¡Tienes que darme las gracias, eh! Porque he venido a misa. Mira, fulanito no viene y yo he venido. Tienes que darme las gracias. Al contrario, tenemos que decirle a Dios ¡Qué suerte tengo de que he podido hacer algo por ti! Cuando uno tiene conciencia de lo mucho que le debe a Dios, todo lo que haces te sabe a muy poco y te sientes muy afortunado de poder hacer algo por él. Dos lecciones, por lo tanto, hoy. Primera, no te rindas. Tienes defectos, algunos graves, lucha. Recuerda, Dios no te pide resultados, te pide esfuerzos. Los resultados los pone él con su gracia y con su misericordia. Segunda lección. Haz lo que tienes que hacer y siéntete afortunado por poder hacerlo. Lepe, por favor.